La isla de las tentaciones ha decidido jugar con sus espectadores, dejando en el aire la presentación de la quinta pareja, que aún no aparece en las promociones oficiales, ni mucho menos en los trailers sobre la cuarta edición. Pero sí que les hemos visto de fondo en las impactantes imágenes de Zoe corriendo por la isla, aunque oficialmente nos han presentado a cuatro parejas, gracias a las imágenes inéditas de lo que está por venir, se ha descubierto que efectivamente se seguirá viendo a cinco parejas poner a prueba su amor. La pareja misteriosa que cierra esta edición son Álvaro Bois y Rosario Cerdán. Se sabe que llevan un año de relación y según los compañeros de Algo Pasa TV, Rosario hará honor a su nombre y acabarán bastante mal. ¿Será que tenemos a la primera participante que no dudará en dejar sus ganas fluir con más de un tentador? Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!